Esta es la historia de un hombre que se atrevió a denunciar desde adentro del gobierno de Tamaulipas los contubernios entre autoridades y narcotraficantes, pero que hoy se encuentra marginado y su expediente duerme en los archivos de la PGR. Desde algún lugar de Luisiana, Reporte Índigo te presenta el testimonio de Omar Durán Perales. Habían hecho propuestas de dinero, que me callara, iba a tener el dinero para vivir bien el resto de mi vida. Yo siempre manifesté que yo no iba a ser cómplice de nadie y se lo manifiesto a Camaulipas en mi oficio. Yo no voy a ser cómplice, no voy a trabajar en esto. No estudié para trabajar en carteles. Denuncia. Gobernador protegía a Cárteles. Este es Omar Durán, que desde su exilio en algún lugar de Luisiana, en el sureste estadounidense, pide justicia porque quiere regresar a México. Es un hombre que se atrevió a revelar la colusión de autoridades de Tamaulipas y de algunas dependencias federales con narcotraficantes. Entre 1993 y 1997, como encargado de las casetas de inspección fitosanitarias de Tamaulipas, detuvo cargamentos de drogas y de armas en camiones que transportaban frutas, pero principalmente en los que llevaban ganado. Pero levantar la voz solamente le produjo amenazas y destierro. La impunidad en México llegó a tal grado que la amenaza que finalmente motivó su huida fue de su propio jefe en el gobierno de Tamaulipas, del entonces gobernador Manuel Cavazos Lerma. Del exgobernador tamaulipeco, que junto a otros dos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, hoy tiene una averiguación abierta por delitos contra la salud. Investigación que impulsó una alerta aeronáutica en su contra. En el programa de MBS de Carmen Aristegui, transmitido el martes pasado, Cavazos Lerma aseguró que no conoció a Omar Durán. Primero, yo no conozco al señor Omar Durán. Desde algún lugar de Luisiana, esta es la respuesta de Omar Durán al exgobernador. En estos tiempos y ya como están las cosas, no es de que tenga amnesia Cavazos Lerma. Tan me conoce mucho que ahí, este, él usaba mi camioneta para cuando iba de giras a municipios que estaban en la serranía. Él usaba mi camioneta, se quedaba con mi camioneta por varios días. ¿Conociste a su padre? Conocí a su padre. Él me firmó mi oficio de subdirector de inspección y vigilancia. Es muy importante aclarar, anteriormente a eso, el chofer del gobernador, mis hijas, en ese tiempo tenía, Claudia tenía 10 años, mi otra hija tenía 5 años, asistían al mismo colegio donde asistían los hijos del gobernador. Y días anteriores, días anteriores, el chofer del gobernador le dice a mi hija, a Claudia, dile a tu papá que se calle porque nos la llevamos a ti y a tu mamá. Eso fue del chofer del gobernador. Ahora Cabazos Lerma, ¿no se acuerda? Este, del gobernador. Manuel Cabazos Lerma. ¿Le dijo a tu hija de cuántos años? De 10 años, que me callara si no se la llevaban a ella y a su hermanita. Mi hija me lo cuenta, me dice, asustada. Este, se da, me hablan del secretario particular que acuda, se da la entrevista, primeramente me recibe el secretario particular. Yo no había mencionado esto porque hubo palabras altisonantes. Le reclamo yo al gobernador que por qué su chofer le dijo eso a mi hija. ¿Verdad? No, amenaza directa. Me dice que no me preocupe si hay mucha seguridad en el colegio. Eso a mi me enciende. Que el sol sale para todos, me hace, cuento. Y anteriormente Eulalio Guerra y Jorge Luis Sertuche me habían hecho propuestas de dinero, que me callara, iba a tener el dinero para vivir bien el resto de mi vida. Yo siempre manifesté que yo no iba a ser cómplice de nadie y se lo manifiesto a Cavazoleman en mi oficio. Yo no voy a ser cómplice, no voy a trabajar en esto. No estudié para trabajar en carteles. Metían cápsulas dentro del lano del animal. ¿Por el lano se lo metían? Por el lano del reso. O cuando eran vacas lo metían en la vulva, en el útero. Y se lo demostré a Enrique, inclusive a Enrique lo mandé con un trabajador mío, a Altamira. Dije, voy a detener el ganado este que me están informando, que viene con droga. Yo te voy a demostrar que este ganado va a comenzar a morir. El ganadero está... Cuando era muy característico el ganadero, el dueño del ganado, siempre cuando yo tenía el ganado para baño e inspección, el ganado no... Si traía una garrapata, el ganado se movilizaba hasta que estuvieran las garrapatas muertas. Entonces a ellos no les convenía que estuviera el ganado parado ahí. Era muy característico cuando se... Esta gente se disgustaba. Entonces le dije, Enrique, hay un embarque de sí, yo te voy a mostrar que hay esto. Y efectivamente, Enrique le... Él fue personalmente y le contactó que el ganado se comenzó a morir. En el mismo Cicén. En el mismo Cicén. Se dio cuenta, se percató de que venían las vacas preñadas, como te digo. Ah, así es. Con cocaína en el... Así es. Él acudió con uno de mis trabajadores a un corral de la ganadera de Altamira. Y ahí él vio eso. Ahí contactó. Y después se murieron vacas y el ganado se regresó a su... Porque les estallan las cápsulas de cocaína. Yo supongo que sí fue. Rompimos los costales. Venían armas. Yo calculo que eran entre 15 y 20 armas en cada envoltorio. Armas largas. Armas largas. Armas largas las vi. Las vi. Eran armas largas. No, no eran. Este... Venían ahí a un lado donde están... En mero enfrente... En... Enfrente de la traila. Donde van los animales. Porque en cada extremo de la traila. Revueltas con el zacate. Con el estiércol de los animales. Y... Eran tipos de costales como los de azúcar. Yo sí lo identifique. Y teipeados. Cinta café. Teipeado. Teipeado. Aislado. Pues perdieron el vehículo. Se desapareció la jaula ganadera. Desaparecieron las vacas. 42 vacas. Nunca más se supo del chofer. Nadie supo de razón del chofer. Se desapareció. Todo. Todo se perdió. Se perdió. Dice. Mírame bien. Este... Yo mañana vengo a matar a tus hijas. Digo yo. ¿Y por qué no ahora? Cab... Cabrón. Ah... Digo no. Nada más mírame bien. Yo mañana vengo. Y se retiró. Eran amenazas serias. Y más por lo que había pasado en el transcurso del día. Con cabazos de arma. Y además una camioneta con... No se escondieron para nada. Ellos no se escondieron para nada. E inmediatamente yo le digo a mi esposa. Nos vamos del país. Siempre he pedido justicia. ¿Por qué tengo que salir del país? Porque... No quise trabajar para el cártel. No. Yo no estudié para eso. Eso es lo que no entendió Cabas Solerma. Y a las personas que él mandó. Yo se los dije. Muy claro. Yo no... No voy a ser cómplice de nadie. Mis padres no me enseñaron a... No me enseñaron esto a trabajar para esto. Se los dije muy claro yo. Que dinero para toda la vida y... A mí eso no me interesaba. A mí ni me interesa así. Yo quería mi vida normal como cualquier mexicano como ustedes. Tengo derecho. Lo hice por instinto. Por salvar la vida. De mí y de mis hijas. De mi esposa. Por eso. Me quitaron el país. Me quitaron mi país. Mi familia. Me quitaron mi país.